Con mi fuente muchacha, siempre me gusta pasear Por mi guana, mi chico aloha, por Jalisco y Michoacán De los estados unidos, soy el mi chico aloha Así sal de corazón, me dice esta chiquilla, me divierto día y noche Que esa loca como se queda, yo me herida, me río, me da feliz cuando muera Suena el baño en el ángel, cada vez que se tocan Los canes de Tijuana y los huevos, Santa Rosa Ya me muero, ya me muero, la ambición no se me toque Yo soy como los baileros en esta ciudad La que me quiere, yo me quiero La que no puedo enseñar No puedo enseñar, pues no será mi papá Suena el baño en el rancho, cada vez que se tocan Me gusta ser nata, a las muchachas hermosas Soy feliz cuando tengo, soy feliz cuando una llora